Bueno, y vamos a continuar con un tema tan interesante con el doctor Jorge Alfredo Sánchez Zurita, oftalmólogo, y les recordamos que para preguntas o comentarios tenemos la línea del celular 951-5695-540. Y continuamos con el tratamiento, doctor Zurita. Nos quedamos en el bloque anterior acerca de que una vez que usted diagnostica que ya tiene la catarata y el paciente decide el tratamiento con usted, ¿qué cosa le va a hacer? ¿Qué le haces? Ok, el tratamiento de la cirugía de catarata es quitar ese lente opaco y colocar un lente transparente nuevo. O sea, ese es el tratamiento en sí. La cirugía de catarata actualmente es la cirugía que más se realiza en el mundo por debajo de la cesárea. Ah, o sea, sí es muy común, entonces. No, 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 es demasiado común en el mundo, no en México, en el mundo. Y además es la que los resultados repetibles, quiero decir, la tasa de éxito es cerca al 97% en cirujanos experimentados. Ninguna otra cirugía, llámese de abdomen, de la cardíaca, de donde sea, alcance ese grado. O sea, es altísimo. O sea, les va muy bien a los pacientes en buenas manos. Eso es bueno porque en un momento dado el temor de cualquiera de nosotros sería operarnos y que en un momento dado pues no tuviéramos resultados esperados. Si la tasa de éxito con buenos cirujanos anda en el 97%, pues yo creo que sería conveniente no tener al abuelito que ya no ve, llevarlo como un buen oftalmólogo y dar la posibilidad de que vuelva a ver. Es así, ¿verdad? Así es, sí. Ahorita con las nuevas técnicas hay tres grandes grupos de pacientes que no todas las técnicas sirven para todos los pacientes. Hay una técnica que es manual, una técnica que es con ultrasonido y la que está entrando apenas al país que es con láser. Son tres técnicas que se pueden hacer. En Oaxaca no se hace láser, el láser apenas está entrando a México, está en México, Guadalajara, las grandes ciudades, aquí no se hace. La segunda que es la técnica que se hace con ultrasonido es la que más se realiza en el mundo. En Estados Unidos más del 90% de la gente se opera con ultrasonido. No se operan con láser, a pesar de que ellos tienen los recursos. Y la última es la forma 100% manual, que no está, que es la remosquita. En las tres es quitar la catarata y colocar un lente dentro del ojo. ¿Esto abarata los costos? Es decir, si me opero de una manera, de otra o de otra, ¿me irá mejor en los costos? Porque noquiera pensaría eso. Dirías, bueno, opérame manual, pero fíjate que el láser que es mejor, más certero, etcétera, pero es a lo mejor el triple, el cuádruple, el quíntuple de precio, ¿valdrá la pena o manual como hacemos en Oaxaca? Digo, el manual y bien hecha le va bien al paciente. Eso, entonces tiene que ver más con la experiencia del oftalmólogo. Sí, así es. El ultrasonido es más seguro. Y por la cantidad, que es otro tema diferente, que son los lentes que se colocan, que ahorita hay una gama de lentes, el ultrasonido da esa opción. Y el láser es bastante caro e incluso les digo, si en los países del primer mundo les está costando trabajo meterlo, porque no es barato, es caro. Y ahorita la diferencia entre láser y ultrasonido es muy poquitito. O sea, no hay una... Entonces, así como que todavía, aún hoy, no valdría la pena... No, no valdría la pena de entrada, ¿no? Como investigación, como enseñanza, como aprendizaje, sí. Y ahora, ¿aquí cualquier paciente se puede operar? Es decir, no tiene aquí que ver con alguna cuestión de una enfermedad agregada, etcétera, sino cualquier paciente, estamos hablando de diagnósticas cataratas, se puede operar para obtener ese porcentaje de resolución. ¿Es así? ¿O tendremos algunas limitantes con algunos pacientes? Como en todo. O sea, primero, decirle qué cirugía se le adecua a cada paciente por el grado de catarata. El ultrasonido, por muy bueno que sea, pues cataratas muy, muy viejitas, vamos a llamarle, muy maduras, pues no las llega a romper el ultrasonido. Tiene que hacerse en forma manual por las condiciones del ojo. Entonces, una forma manual se inflama más, tarda un poquito más en recuperarse, pero sale. La del ultrasonido tarda menos, es más corto, su recuperación se integra más a su vida laboral o lo que sea, mucho más sin tanto problema. ¿Qué pacientes se pueden operar? Casi casi todos, salvo que el ojo tenga algún problema extra con un desprendimiento de retina, alguna otra enfermedad fuera de la catarata. Eso es. No es operable. Pacientes que tengan enfermedades generales, que realmente el cardiólogo, el internista nos diga, ¿saben qué? El doctor no lo opere porque el paciente tiene un riesgo. Tiene más riesgo, entonces. Un riesgo-beneficio. Claro. Entonces, no se puede hacer con anestesia local, con lo que normalmente lo hacemos. Ah, eso es. Entonces, este tipo de cirugía sí amerita llevarlo a un quirófano en todas las condiciones de seguridad, etcétera, Sí, no. La cirugía de catarata es en quirófano y con las condiciones como la de una cesárea. Claro. Ok, ok. Ahora, estos pacientes que usted opera, ¿cómo se recuperan? O sea, hablábamos de que las cirugías a veces estaban 14 días en cama y eso es caótico. Hoy, ¿cómo es la cirugía de catarata? O sea, para que el auditorio sepa y se anime a operarse porque el temor también es ese, ¿no? No, sí, sí. Hay cuatro grandes, vamos a decir, cuatro grandes pilares por qué la gente no se opera. Una es por el desconocimiento de la cirugía y este foro para poder hablar acerca de esto le revista importancia. Claro. Dos, los costos que son muy altos. Terceros, los centros de atención están muy distantes de las... De las grandes poblaciones. De las grandes poblaciones y la cuarta los resultados. Entonces, esos son los cuatro grandes fantasmas, digamos, que eviten que una persona se opere. Actualmente la cirugía de catarata con ultrasonido es una cirugía que se pone en gotitas, o sea, ya no se inyecta el ojo, sino nada más gotitas, se seda al paciente, una sedación, como si se tomaran dos cervezas, relajaditos, tranquilitos, y la cirugía dilata entre 30 y 40 minutos y una vez que se les pone el parche, el paciente puede caminar, seguir caminando, o sea, no es una anestesia general. La estancia en la clínica es aproximadamente dos horas. O sea, no se van a quedar hospitalizados, no van a tener todo eso. Claro, claro. Yo creo que aquí entonces no hay un pretexto para no operarse de cataratas, salvo quizá la cuestión monetaria para algunos pacientes, pero en general es una cirugía de corta estancia. Así es. O sea, vamos, si no hay anestesia general, únicamente es local, gotas, y el tiempo quirúrgico, pues dos horas, y sales caminando, pues obviamente no hay por qué tener al abuelito que no ve, ¿verdad? O aquel que se golpeó el ojo y que no ve. Yo creo que es correcto que la gente vaya con el oftalmólogo, con gente como el doctor profesional en el campo, para que en un momento dado no tenga estas patologías, sino de cargando con una ceguera que se considera reversible. O sea, que a final de cuentas se puede curar. Así es. Sí. Ahora, ya una vez que esto ocurre, la catarata ya no vuelve a aparecer. No, ya no. No, ya no, nada más es una. Es una. En ocasiones, años después, y varía dependiendo de la edad, el lugar en donde se coloca el lente puede ponerse opaco. Pero esto, hay máquinas especiales para limpiar los lentes, pero es mínimo y no es tan común. No, no, son dos gotitas y es mínimo y es el 30%, pero de que le salió una vez, una vez y nada más se operan una vez. Excelente. Ok. Bien, médico. Ahora, entramos un poquito a la cuestión de por qué me da catarata. Ya me dijiste, bueno, te vas a hacer viejo y te va a dar catarata, porque al final de cuentas es un proceso de envejecimiento, como dijeras tú, las canas, como los dolores articulares, etc. Pero, ¿existerá alguna condicionante, algún factor, alguna cosa que pueda hacer que yo incremente, independientemente de las enfermedades que me acabas de mencionar? La diabetes, enfermedades que pueden estar influyendo en el ojo. ¿Existerá algún otro factor, no sé, el sol, por ejemplo? Se le ha dado un valor al sol y a los rayos UV en relación a la catarata, pero una causa-efecto real que yo conozca en un documento bibliográfico de gente seria, no. ¿No? O sea, como tal, no. O sea, sí participa la luz, participa más y es así como que el pilar número uno en otro problema que se llama alterigión, que la gente la conoce como la carnosidad. Ah. Ahí sí tiene un efecto casi del 100%. Claro. De hecho, es una enfermedad que se confunde muchas veces porque existe la famosa carnosidad que dice la gente, que es esa mancha blanca que viene en el centro del ojo, ¿verdad? La parte de la citarra para afuera, ¿no? Y cubres el pellejito ese que viene de cubrir ahí la parte de la citarra. Eso no es catarata, será motivo quizás de otra plática en otro programa. Pero estamos hablando entonces que el sol como factor no es tan importante. No. O sea, no es así como algo... Pero sí se recomienda que se proteja un poco, ¿verdad? Ah, no. Sí, desde luego, no. Por la radiación ultravioleta, digo, las cantidades de luz, el calentamiento global, la cantidad ahora cada vez es más frecuente. Bueno, el uso de ordenadores, iPads, teléfonos. Claro. Causa más diorres, sequedad y el sol más fuerte. Sí, se recomienda el uso de... De lentes protectores de estas cosas de los rayos UV y esto, ¿no? Así es. Sí, sí. Que también es importante que en un momento dado quiera protegerse los ojos, que sean lentes que realmente estén certificados para UV, porque luego pues estamos comprando por ahí cosas que no tienen nada que ver y nos los venden como UV, ¿no? Así es. Bueno, ¿qué te parece, médico, si vamos a un corte comercial y vamos a continuar en el siguiente bloque hablando acerca de la prevención? ¿Qué puedo hacer para evitar que me dé estas cuestiones? Aparte de envejecimiento, pues, al final de cuentas todos vamos a envejecer. Vamos a un corte y regresamos para el siguiente bloque. No, pues, o sea, al final de cuentas...